Oye baby, quiero que sepas que con esta canción te digo adiós This is the remix, DJ Shaggy, Los Candela, con la amenaza doble S Dile Frankie Me robaste una ilusión, que mató a mi corazón Yo no sé lo que pasó, que de pronto el amor ya se acabó No sé por qué no valoras todo lo que he hecho por ti No sé lo que pasó, si yo nunca te metí ¿Cómo pudiste alejarme de tu vida? No lo sé Espero que tú con él se sepa comprender No quieras regresar y pidiéndome perdón Cuando menos te lo esperes yo ya tengo otro amor Entonces si verás lo que sintió mi corazón Con esa decepción yo te digo adiós Me robaste una ilusión, que mató a mi corazón Yo no sé lo que pasó, que de pronto el amor ya se acabó No regreses, baby no regreses, porque tu amor en mi corazón crece Y por su amor mi atención se merece, y mi cariño ya le pertenece Y me queda claro, que yo solo fui una aventura para ti Y me queda claro, que tú no sentías lo mismo por mí Si te quería y te adoraba, mi corazón boom boom por ti partidaba Pero pagaste con una traición, si yo soy un engraco con mi corazón Y lo creas o no, no te guardo rencor Al contrario, te deseo lo mejor Y lo creas o no, no te guardo rencor Y con esta canción yo te digo adiós Me robaste una ilusión, que mató a mi corazón Yo no sé lo que pasó, que de pronto el amor ya se acabó Yo, colaborando con Frankie La combinación perfecta Y la amenaza doble S Haciendo tribal a otro nivel, papá Tú sabes Con los canelas